¿Qué tal? Llámame Gonzalo, tú eres Alex. Solo cuando estemos delante de la gente no digas mi nombre, porque si me pillan que soy así, si no se cree todo igual. Todo el mundo se abra mi nombre. Eres el más famoso del mundo. Mira todo tu dinero ahí al fondo, míralo. Es que tengo un montonazo. También tengo una puerta y tengo cámaras y todo, eh. Por cierto, he contratado, o sea, has contratado a unos mecánicos y a unos limpiadores y ahí tienes fuera tu coche y limpiado y todo. Quiero ver un rato. Ven, ¿quieres eso? Ven. ¿Qué? Ven aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. O sea, que tengo que arreglar unos temas pendientes con uno que se llama Dania de, bueno, todo eso. Temas pendientes. Tres puntitos. Ah, es por el móvil para destruirle. Bloquear. Destruido. Ya está. Aquí lo tienes limpito y los mecánicos lo han hecho así. Bueno, está un poquito con balas, eh. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. No pasa nada. No pasa nada. Tus cerebros con diamantes, ¿dónde estaban? Oye, hoy es uno de febrero. Eso quiere decir que tienes paga. Sigue. Alejo. ¡Yuu! Ha roto una bandera, bueno. Ha roto una bandera. Bueno, es de zombies, que me da igual. Exacto. No puedo llegar. Ahora sí. Exacto. Vale, no sé si se abrió esta puerta aquí. En una puerta tengo muchísimo dinero. Muchísimo. Espérate, te lo voy a enseñar. La voy a abrir. Porque ahí está en una... El botón secreto que a mí me dijiste. Sí. La voy a... No se puede volver a cerrar, eh. Te lo digo. No, bueno, hay una pared invisible también detrás. Que solo puedo, solo... Si yo paso solo, a mí me deja. Pero hay una pared invisible que sube fuerte. Ahí este dinero está encarcelado, entonces no tengo ganas. Bueno, tenemos uno. Ah, para aquí. Todo esto es para mí. Todas estas cajas de dinero. Sí, todas. Y son millones. Gracias. Claro, eres el mejor. ¿Puedo tomarme unos meses de descanso? Ahora vendrán otros. Otro... No igual que yo, pero otro. Vale. No puedo. Es un poco peor que yo, pero bueno. No te lo hagas sin batería. No sé lo de lo que tienes. Vale. Es bastante peor que yo, el que va a venir. Pero bueno, es un militar y está bastante bien para defenderte. Es capaz de dar la vida por ti. Es bastante... Bueno. Bueno, chao. No me voy. Porque estoy hablando por todo eso. No, chao. Ah, qué guapo. Hola, jefe. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Cuánto dinero hay, las cajas fuertes con dinero. Y aquí todo el dinero. Mira, si quieres, te puedes coger este billete. Es tu pago. Un billete, vale. No, un billete no. Llévate todo esto. Ops. A volar. Todo eso. Gracias. Ya está. Son... 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 100.000. 10.000. No, 10.000. En realidad son 100.000, perdón. Te van a venir bien, ¿eh? Sí. ¿Dónde me pongo? ¡Que venga un zombie y lo mato! Sí, sí, sí. ¿Qué tapetes hacer? No sé, ¿qué quieres? No sé. Sí bonito. Es muy acogedor, la verdad. Te sientes muy seguro porque esto está todo cerrado. Y las puertas esas por las que he entrado más abierto, pero las puertas son iguales que es un techo, solo que es cuando las abres tú. Ya, este botón es para detonar una bomba. Y este también. Son los dos iguales. Bueno, voy a mover un poco el imán. Vale. Gracias por los 10.000 dólares, pringao, que te jodan. ¿Qué? ¡Soldado secreto! ¿Qué? ¡Que nos me han robado! Sí, descanso. Bueno, voy a mojarle. Toma tus 10.000 euros. Muchas gracias. Yo ya dije que no tenía que conviviar en ese fracasado. Soy el serif. Me han dicho que aquí hay un... Un millonario, pero me han dicho que lo interro... ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué? Tienes que venirte a comisaría conmigo. Tenemos que interrogar. ¿Por qué? Creemos que eres un... Perdón. A ver. ¿Qué? ¿Qué has hecho? No me mates, por favor. No. No. ¿Qué has hecho? No me dispares. Ahora me dispares. No me dispares. Espérame ya, ¿no? ¡Adiós, cabrón! ¡Ah! ¿Qué habrá tocado? ¡Se está moviendo lo loco el imán! ¡Hijo de puta! Tengo que pararlo. ¡Ahí está, ya está, ya está, ya está terminado. Tú... El jefe de... El jefe Mazorca tiene... Refuerzos muy tochos. De chichín. Para matar. ¡Ah! Solo para matar. Sí, no. Ahora va a ir su mujer, así que... Que también es millonaria. Lógicamente. Que es igual, es normal. No es ni de fuego, nena. Que tiene cosas de oro, de diamante y todo. Que millonarias son, chaval. ¡Ay, Dios mío! Tengo mi gorra y... Tengo mi gorrita de plata. Ya que tengo un marido que le quiero mucho, que es millonario. Tengo mi gorra de plata. Y poco más, me gusta ir así. Voy a ir a ver a mi marido. Tiriti, tiriti, tiriti. Continúo, voy a controlarlo. Bueno, un pariño. ¿Quién es? Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien. No te habrán hecho nada, si no, ya sabes. Pum, pum. Sí, hija, me van a hacer nada. A mí a la reina. En verdad, tú eres el rey, no eres famoso. Sí, soy un rey. Yo soy la reina. Claro. Quítate, anda. Uf, que agustito es tu trono, chaval. No lo des en un caso de botón, ¿vale? Mejor no lo des. Yo sé, cariño. Me voy, ¿vale? Venga, adiós, cariño, va. Dios. Ni man, ni man. Hice unas compritas. Ni man, me ha gustado mucho controlarlo. Hay un zombie intentando romper el imán. Su... Eh... Hay cuatro bar. Me intento romper el imán, ¿eh? Ya no, ya quito las... Sí, un poco perdido. Voy a salir un rato afuera. Voy a poner super pareja invisible ahora que me salga. Pero aún no va a salir. Ahora dentro de poco saldrá. Pero aún va a seguir en su trono un poco, descansar y ahora saldrá. No, ha volado lo que va a salir un momento. Es que me encanta mi trono esta en aus, Tito. No tengo nada. No, 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 no. Es que mira. Me importa que le he cagado. Voy a romper mi silla. Oh, que no he hecho nada. Oh, mierda, he rompé mi silla. Cuidado. No, mejor no. Hola. Ay, madre mía. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, por loco. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Eh, aquí no vivía mi rey. Pues ya no está tu rey. ¿Sabes que te vas a morir, no? Espérate, perdón. No me arranques el casco. Me estás arrancando el casco. No me disparo. Ah, el casco. Ay, me lo estás quedando. Te lo he quitado, maldito. Y me has tirado fuera. Si yo no quiero, pelea. Me has tirado fuera. Ven hacia adentro. Ya voy. Ay. Ay. Es cierto, las pelotas de tanto zombie y tanta planta. Yo no sé si suicidarme ya. Dios. ¡Ven! Voy. ¿Qué quieres? Voy. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde? Ahí. Ahora tu casquito sin nada. Sabes que vas a morir, ¿no? Malito familicito. ¡Que me jodan, cabrón! ¡No! ¡Life! ¡Ah! ¡No! ¡Uh, no! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Ah! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Habrita! ¡Cabrón! ¡Kacabrón! ¡Maldito cabrón! ¡Asqueroso! ¡Corre a matar al rey! ¡Al rey! imposible matar al rey mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe estoy, estoy, estoy ahí arriba se le ha quitado un poco el enfado pero tengo que subir ya estoy más tranquilo jefe, jefe, jefe aquí, déjame tu puesto yo no te reconozco sabes que soy tu cabra, la cabra hacke es que hay cuatro zombies hackeando el imán no voy a parar, esos cabrones tengo que utilizar mi inteligencia vale, te voy a, acércate a mi ahora ven ah bueno, no, no te acerques voy a, ahora voy a poder hacerlo mejor a ver aquí sí, sí cabrones, no vais a hackear está saliendo hasta del generador, me está saliendo cosa ay, ya está ya no pueden hackear bueno, gracias nada, ya no pueden hackear adiós para cuando quieras algo y ya, adiós adiós no me acuerdo de ella la verdad yo atención ¿qué pasa Rey? sé que no nos estás escuchando por un altavoz he reunido a todo mi ejército zombie para matarte no, para romper el y para hacer adiós no lo vas a conseguir no mierda ahora la mazorca va a pedir a todos los refuerzos mazorca oye para todos quiero todos los refuerzos ahora mismo adiós hasta la antorcha la antorcha ya sé que estás aquí tú con la garra tú con la garra ¿qué pasa? nos van a intentar atacar y van a intentar matar a la tierra o dominarla tú quédate ahí jefe ya vamos todos nosotros no queremos que mueras quédate en tu trono no querer yo hacer esto ¿qué pasa? ¡capullo! ¿qué cojones? ¡qué tirada! ¡es una persona con muchas plantorchas! ¡no! ¡soy azul cabrones! que os gustas, os gustas ¡te maten al jefe! ¡correr! ¡correros! ¡cargaros! ¡joder! ¡te maten al jefe zombie! ¡son muchísimas plantorchas y muchísimos lanzaguisantes! ya nos hemos ido menos mal eran 5 millones hemos matado a un millón y se han ido los 4 millones que hijo de puta así matamos a los jefe se han largado se han rendido me he alegrado así me gusta campeón te voy a dar una buena paga ven no quiero pagar paga es servirte a ti yo quiero siempre servirte pues nos metas dinero ¿para qué lo necesito? tienes que comprarte la munición de tu tronco recuerda dame poquito con con 2.000 euros ya me da para la munición 2.000 euros voy a ver coge los billetes de 2.000 euros y ya ya está adiós jefe cuando quieras me llamas y voy vale vale voy a ir con mi hermana que me da cuenta bueno en verdad no soy su hermano soy su primo pero soy mafioso soy un mafioso joder sí que está forrado mi primo madre mía joder ¿qué tal primito? ¿qué tal mi primo? ¿has venido a visitarme? sí claro siempre bien ¿cómo te van por ahí? déme un abrazo bien dinerito bien y las muertes también mato mucho sí mis soldados son los mejores ya bueno primito vení a ver si estás bien adiós adiós cariño te estoy llamando por teléfono no me di cuenta que ya sabes que hicimos bueno el amor y estoy embarazada y estoy naciendo y el hijo está naciendo ahora mismo pero ¿dónde estás? tranquila tranquilo ahora va a ir para casa él solo le van a llevar los soldados perfecto quiero la mente bueno adiós adiós estoy inesperado pero quiero ver a mi hijo mi papi ya tengo bueno tengo ya 11 años pero quiero ver a mi padre tengo 11 años he crecido bastante la más cerca crecemos bastante rápido ¿qué te pasa? mira yo lo que habré he ido a hacer madre una auténtica y mira me cuesta mucho hacer ese salto pero muy bien hijo estoy alegrado de ti y puedo hacer esto también mira sabes hacer esto es la es muy difícil de controlar para que salga mira con trenación y saldrán voy a concentrarme mucho concentración a ver ¿lo has logrado? sí muy bien eres un buen hijo me alegro de ti de mayor vas a ser como yo voy a poner sí de mayor voy a ser igual voy a ser tu rey soy herencia me voy a ponerme algo de rico vale en plan oro y todo te lo pongo yo mira está ahí por ahí gracias vale voy a cambiarme uff que bien sí me daba pereza quitar los extractos y todo y de esto me voy a poner madre mía mi padre me ha puesto más rico tú así me voy a llevar a muchas chicas pero tengo 11 años en plan de mayor mira papá ya me he vestido con lo que me ha dado que guapo gorro de oro cadenas de muchísimo oro y gafas de normales pero muy caras no pero tienen oro alrededor de oro uff que bien estoy así deberás llevarte alguna chica así eh campeón uy que si me lo voy a llevar y me las voy a chincar jajaja es bueno eh jajón calmate un poco ya eh vale ya de mayor me refiero bueno me piro con mis amigos chao chao tú que haces con eso mi padre cabrón si es el rey ah hostia es verdad joder pues si que vas billonario cabrón ya lo sé bro pero es que si es mi padre no es mi culpa que yo hubiera sido familia que suerte tiene cabrón si llaman a su familia de eso soy una planta carnívora me he perdido por aquí me voy a poner mi blindaje en verdad no puedo hablar me estoy hablando por una radio si que puedo hablar pero la gente piensa que no así que me voy a cambiar un poquito de vestir me voy a poner oro a la cura por donde no sé por donde estoy yendo me he puesto mi blindaje porque tengo miedo ¿quién estaba ahí? ¿quién es? ¿quién está ahí? he visto algo ¿qué? esta ruta te lo voy a reparar bueno me voy hola ¿quién eres? ¿quién eres? mi blindaje activador ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? una planta carnívora adiós maldita sea me está rompiendo todo ¡ay! ¡qué me dispara! fuera de mi castillo rompe todo me cuesta mucho con pagarlo como si no como si tuvieras poco dinero sí pero eso es dinero menos mal me he ido es que me he pasado que miedo que miedo tengo el corazón al menos bueno soy un choque me han llamado me han llamado porque quieren que arregle una avería no sé quién me ha llamado la verdad pero yo no quiero hacer daño a nadie yo soy bastante educada la verdad sí la verdad es que sí soy bastante educada sí soy bastante educada me han dicho que arreglo una avería onda si parece muy millonario no sé quién es la verdad no me informo mucho de estas cosas vamos a arreglarle la avería sin hacer nada no quiero que me cague nadie yo lo hago por diversión de pequeño quería hacer esto y de mayor hago esto hola ¿usted es el que quiere que le arregle la avería? ¿cómo le pones? eres un zombie ¿y tú eres una placa? ¿y qué pasa? ¿cómo que qué pasa? los zombies y las plantas siempre me atacan siempre somos tú y yo enemigos mmm sí, bueno más o menos sí yo solo quiero arreglar la avería ¿qué tenías que arreglar? la arreglo y te vas ¿qué avería que querías que arreglara? la del baño por ejemplo ¿y la del gas? vale, la del gas aquí arreglada la del baño arreglada ya está me piro venga adiós atención atención somos los zombies ahora tenemos nueve millones de zombies soy el rey zombie eh, una penita que vamos a atacarte a tu ace y a tu puto imán de mierda vamos nueve millones de zombies plantorchas los zombies de girasoles tantos y todas a por los zombies ¿qué pasa? que la avería tenga nueve millones si solo somos 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 10.000 plantorchas pero da igual vamos y también son un montón de cactus son 500 cactus de girasoles 1.000 de lanzagresantes 800 y de y de y de carnívoras 100 hay pocas y de ¿y de qué vas había? y de ¿y de qué vas? y de rosas y de rosas también había 150 y de pomelo 200 ¿qué pasa zombies? hostia viene el z-mage fuck 5.000 plantorchas audífono hola soy el rey zombie que hemos matado 5.000 de tus plantorchas no no tranquilo que quedamos otras 5.000 quédate en el trono si no te quedas ahí podrán tienes que estar vigilando el imán yo te digo cuando oh 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 voy a escupir mi fuego jefe ¿quieres que todas las plantorchas nos convirtamos en azul? si jefe hemos matado a 4 millones a 5 millones de zombies quedan 4 millones pero han matado a todas las plantas solo quedamos solo quedamos solo quedamos mil plantorchas quedan 4 millones de zombies pero solo quedan mil plantorchas todos los cactus todos esos han muerto vamos vosotros podéis plantorchas con fin vosotros somos solo mil somos solo mil y son 4 millones de z-mage y de todo tomar fuerza solo quedo yo solo quedo yo ¿contra cuántos? contra 3 millones no voy a perder todo tranquilo jefe tranquilo jefe voy a apretar el botón te lo juro no 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 le des aún no jefe no le des no merece la pena va a hacer daño a los humanos normales que no son zombies ya pero no tienes la jefe solo quedo yo están rompiendo la puerta ponle ultra vindaje corre ultra vindaje superpuesto vale yo voy a estar aquí dentro de la base contigo no queda ningún soldado seguro jefe no tienes a nadie más me queda al asesino secreto el mejor soldado de todos es mejor que hasta que una plantorcha ya voy a salir fuera a pelear a mi jefe no jefe esto debería ser una idiotez pero no me pones una idiotez por mi jefe lo que sea y por muerte y por guerra lo que sea jefe te acuerdas de la bomba que no rompe nada pero la bomba super grande ponmela en la cabeza y apriétala cuando yo cuando grite y así eso es que y estaré cerca de muchos zombies ¿vale? pero eso no me acuerdo que hacía bueno que la pongo a ver es el imán no ven aquí ven es este imán parece un apegado o un juego pero no va a salir explota mucho o sea puede matar a dos millones o si te quedré para siempre plantorcha ha sido uno de los mejores soldados no te irjefe siempre te llevaré cuando digas cuando grite vale 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 me voy a acercar a muchos Z-Mechi y todo me acerco me estoy disparando hola ¿quién es? esperad que mire el número ¿qué pasa? jefe estoy descansando cuatro meses acaban de morir todos mis soldados y acaban de matar a todos los zombies ¿qué hablas? no a todos no queda queda un millón lo estoy viendo lo estoy pasando sigilosamente queda un millón de zombies y el jefe son un millón de Z-Mechi no quedan 500 Z-Mechi 500.000 Z-Mechi 500.000 Super Brains son muchos y muy fuertes y el jefe zombie que también es fuerte estoy llegando aquí jefe este será nuestro fin si le damos el botón no podemos salir lo sabes y saca y saca y pero ya nunca más habrá guerras de estas jamás ya no existirán las plantas ni los zombies no existirá nada es eso es un rayo náser que pica todo eso es sí sí pero pero van a morir todas las plantas todos todas las plantas de todo el mundo no va a haber plantas ni zombies nunca más solo van a quedar los humanos van a estar solo van a quedar los humanos y nosotros somos como los defensores de los humanos pero no podemos entrar por este botón es que no sé un momento ¿qué? mira ¿ves esas cuatro líneas de rayos? bueno ¿la podemos utilizar para matarlos? no esas cuatro líneas de rayos son los que le dan poder al imán ¿no ves que lo están esas cuatro líneas de rayos las han puesto los zombies ahora mismo para estar porque están dominando el imán dentro de unos dentro de una hora o así el imán ya estará afectando la tierra no jefe tranquilo jefe queda una hora para que el imán afecte a la tierra tenemos que pensar ¿se te ocurre algo? no tengo ya cerebro ahora sé lo que voy a hacer ¿qué vas a hacer? ponme ponme esta bomba la del botón a mí pónmela ¿por qué? que me la pongas voy a alejarles muy lejos del mundo los voy a alejar lejísimos de la galaxia muy lejos y cuando te mande un whatsapp aunque parezca muy ridículo un whatsapp es cuando lo detonarás y morirá el jefe zombie y todos los zombies ¿por qué tienes que morir tú? no pónmelo me da igual creo que me importa me importa mi vida pero ya está gracias cuando yo te diga lo detonas 30 segundos para activar el imán 29 ya estoy a punto vale voy a mandarle un whatsapp ya estoy lejísimo ya no va a afectar ya soy un humano de la tierra ¿qué ha pasado ahí arriba? Dios es que ha sonado hasta allí joder han muerto solo yo solo quedo yo soy un soldado que está muy herido dentro de 5 segundos moriré mi jefe ha muerto Sandro tienes que ir rápidamente eres mi hijo tengo que curarte no que no si yo no ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? he escuchado un sonido gigante tú eres mi hijo ¿no? sí pero no he hecho no pasa nada yo estoy bien han muerto todos los soldados y todos los zombies y el jefe zombie pero ¿cuál es el que más te ha dolido? que muriera el agente se creó ah Gonzalo yo cero y plantorcha ya tengo 21 años el que más te ha dolido ha sido el plantorcha y el agente pero el que más el agente ya tengo 21 años y ahora ya no quedan zombies ya no ya se ha acabado ya no tenemos contra nadie con quien combatir pero no tienes ejército bueno sí has contratado a 500 plantorchas al menos para que te cubran un poco porque no hay muchas plantorchas disponibles ahora pero luego ya irás contratando más guisantes y todo pero ha muerto el agente secreto Gonzalo ser el rey conlleva mucha responsabilidad ¿por qué? estoy hasta los cojones de tanta guerra yo también si es que no ven que han perdido tío siempre quieren perder es que pierden pero perdemos a muchos de los nuestros de los nuestros ser el rey conlleva una gran responsabilidad lo entiendo ahora papá no sé si de mayor voy a querer ser rey por obligación voy a tener que ser rey porque como claro ya sé de dónde salen tantos zombies ¿de dónde? tú sabes que el rey zombie era muy visto aunque haya muerto lo creo lo creo hace antes de morir que es ahora creo un generador de zombies ¿cuántos hay tantos? y ya ha roto y todo ha roto el generador ha roto muchas cosas no sé qué hacer te tengo a ti hijo lo sé papá pero y mamá estará bien ahora qué hacemos no sé nos vamos a otro sitio quieres ver más o menos tengo 21 años ya me puedo defender así que ahora que vengo zombie que le matas tú y le mato yo ya te has cansado un poco de la de joyas está la lavadora bueno la lavadora sí o sea la están limpiando perdón con la valleta súper buena ahora te has puesto la de oro tiene que estar atascada a la puerta justamente mira has visto antes este planeta era enorme como la tierra pero mira lo que ha destrozado ya no ves ahora se ha sacrificado la plantorcha y la gente siempre serán los mejores soldados siempre siempre nos vamos a la tierra con el poeta hijo que era más seguro me da igual pero qué vamos a hacer en la tierra no entiendo aquí es muy difícil vivir papá yo me voy a suicidar adiós ¿cómo? ni si te ocurra vale vale pero es que hacemos ¿cómo que te vas a suicidar? vale que no pero que vamos a hacer papá en la tierra no podemos estar porque si nos ve un humano va a llamar a la policía y tenemos que matar a humanos para defendernos de la policía ya estoy tienes otra bomba del botón lo bueno lo malo es que no puedes pararla una vez que la activas no se para no no se te ocurra activarla esta es la silla sé que está en la silla me lo he visto de pequeña no la voy a activar o quizás sí papá vámonos prepara el cohete joder a la tierra que vamos prepara el cohete para irnos son cinco lo pongo el temporizador no bueno vale has preparado el cohete ya papá sí está preparado no o sea no está preparado ve preparándolo pongo el temporizador a cinco minutos ¿no? para quedarnos de tiempo ya está activado no 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 ¿no es el cohete? voy voy es un cohete barco tranquilo si vamos muy rápido no ese es el cohete ¡corre! aquí 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 corre corre vamos es un poco extraño pero ahora lo pongo papá la bomba aquí es algo que te está llevando que te está llevando vamos 3 2 1 que te está llevando con bueno la bomba ¡estás bien! y